Estamos en Subiría, 1858. Ustedes pueden ver la cantidad de agua que está saliendo de aquí del lugar. Estábamos inspeccionando... Es un galpón, o es un lugar que está baldío, donde no hay absolutamente una vivienda. Lamentablemente, esto hace aproximadamente dos semanas de la pérdida de agua. Le robaron el medidor, pero ahora parece que le cortaron la manguera y terminó saliendo el agua, así como ustedes están viendo, es agua potable. Pero más que por esto estábamos viniendo, porque nos llamaron los vecinos y nos dijeron que habían reventado el vidrio del auto y habían robado. Nos vinimos por esto y justo a pocos metros de donde está el automóvil robado, encontramos la pérdida de agua. Ustedes pueden ver, ahí está el dueño, está fastidiado. No está fastidioso, hablemos las cosas como son. Fastidioso es el tipo que fastidia a otro. El fastidiado es el hombre que está enojado. Bueno, ustedes pueden ver cómo está acá roto el vidrio, la puerta también. Le robaron el estéreo. Una persona que vino de viaje a visitar acá a una familia. Le rompieron el vidrio y le abrieron la puerta. Lamentablemente, le robaron el estéreo. Esto es una inseguridad que están denunciando los vecinos. Vamos a dejar al vecino que está muy mal, está de muy mal humor. Obviamente, tiene que tenerlo porque vino de viaje y se encontró con esto a visitar a unos compañeros, a unos amigos. Se encontró con que le reventaron el vidrio. Bueno, veníamos por esto. Ustedes pueden ver el automóvil. Un Renault 19 que tiene el vidrio totalmente destrozado. Ya barrieron. Están haciendo la denuncia a la policía. Así que en cualquier momento tiene que llegar la gente de investigaciones para ver si pueden sacar algunas huellas. Le rompieron también la puerta. No puede cerrarla. Y tiene que volverse de viaje al lugar de origen. O sea que, lamentablemente, le robaron el estéreo, le rompieron el vidrio y la puerta no cierra. Y un poquitito más adelante, no solo la inseguridad, sino esto que ustedes están viendo, que lamentablemente es una pérdida de agua que tiene una data de hace dos semanas. Que es lo que nos decían también la gente de acá, que lamentablemente no ha venido nadie. Han robado el medidor y así como te roban el medidor, te dejan el agua saliendo. Y esto tendría que ser tema de la gente de Aguas del Norte. A ver, estamos en subiría al 1.800. Ustedes saben que son 19.000 las personas que se van a ver, a ver, entre comillas, beneficiadas con el no pago del mes de enero. No estamos hablando de diciembre, el mes de enero. Todo el mes de enero van a poder consumir el agua si la tienen. Esto estamos hablando barrio Castañares, Unión, 17 de octubre, 15 de septiembre y demás. Pero lamentablemente no es lo que la gente quiere. La gente quiere agua. No necesita que le digan no vas a pagar el agua. Necesitan agua. Y miren ustedes, estamos a solo pocas cuadras de donde la gente no tiene agua. Estamos hablando toda la zona norte. Y miren el agua, cómo sale. Esto es urgente que la gente de Aguas del Norte venga acá al lugar. Porque si nosotros estamos mostrando esto, imagínense en Castañares cómo deben estar cuando miran esto. La gente no quiere el beneficio de no pagar el impuesto al agua. Quiere el servicio. Quiere agua, obvio. Desde ya le digo como habitante de la zona norte. A mí que yo voy y pago, pero quiero tener agua. Quiero levantarme a la mañana, desayunar, bañarme y demás. Miren ustedes, cómo sale el agua de una vivienda deshabitada. Estamos hablando de subiría al 1.800.